Bueno, primero, Payasos sin Fronteras, su misión es acudir a lugares donde niños y otra persona, pero digamos principalmente niños, se encuentran en situación de desplazado, refugiado, o por conflicto bélico o por desastre natural. Entonces, vamos a sitios donde el entorno para el niño, socialmente, económicamente, etc., es estresante, estresado, y nos dimos cuenta que aquí en nuestro propio jardín hay lugares que tienen las mismas características que estos otros lugares donde acudimos, y en vez de hacer una gala en un teatro donde, digamos, acuden nuestros amigos, pues íbamos a desplazarnos a un lugar donde encontramos este niño cuyo entorno, cuyas circunstancias, hace que su infancia le cueste más prosperar como infante, ¿no? Pues aquí en la cañada real, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Qué va a ser el espectáculo que hagáis? Bueno, primero, hemos hecho un pasacalles por la zona, que es un lugar, digamos, que sorprende a tan pocos kilómetros de Madrid, encontrar unas infraviviendas sin electricidad, etc., en Madrid, siendo una ciudad rica, pues mira. Entonces, hemos hecho pasacalles, hemos hecho talleres para algunos de los niños que tenían interés en abundarse un poco en nuestros artes, y luego tenemos una gala de artistas, todos profesionales, que quieren dedicar una parte de su esfuerzo a este trabajo que es muy distinto a un bolo en las fiestas de un pueblo. Es distinto porque lo mucho que la risa puede impactar en el bienestar de un niño cuyas circunstancias, pues eso, son oprimentes, no digo oprimen, pero que son difíciles. Ahora te presento, un momento, pues que te voy a presentar, pero es que tú colgando la chaqueta, entonces ahora cuando te presentes, y entonces, ¿has visto qué? Acá ya está, sí, acá ya está ya. Entonces, bueno, entonces ya está. Te presento, te presento como en la pecha, no. Bueno, va, en efecto, bueno. Está bien ahí. A ver, entonces tú vete pa' acá. Tantísima. Con todos ustedes, señoras y señores, ladies and gentlemen. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Un aplauso! Pues no vais aplaudir, ¿no? Bueno, ya, ya, basta, vale.